¿Qué es lo que se ha hecho en el Paseo Cultural? Los profesores de nuestro programa pudieron demostrar todo lo que ellos hacen a lo largo del año. ¿Qué se espera para el año que viene? ¿Qué meta tienen para cumplir? Bueno, ustedes saben que nosotros estamos en este año en un momento de transición. Nosotros como dirección, los objetivos nuestros, si bien muchos van a seguir siendo los mismos que los que trabajamos este año, que es respetar los derechos de las personas con discapacidad, apuntando a mejorar la calidad de vida. Eso es como un gran... y en estos derechos, como bien lo decía antes de salir al aire, en estos derechos, los derechos en general, los derechos laborales, los derechos a la educación, los derechos sociales. Entonces, para que estas personas, las personas con discapacidad puedan lograr una vida plena. ¿No es cierto? Eso es el gran objetivo nuestro que siempre, desde todos los años, tenemos con la dirección.